Música Continúa el recorrido y pueden observar a través de las cámaras de Estéreo Plus Pueden observar como gran parte de los negocios han catado este paro que es emanado desde la Cámara de Comercio de la Ciudad Negocios de todo tipo se han sumado entonces a este cese de actividades comerciales el día de hoy 4 de febrero del año 2016 Música Audio Chambles Audio Chambles Audio Chambles Audio Chambles Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Carreras y calles de la ciudad de Calabozo corroborando el llamado al paro que hiciese el sector comercio de la ciudad y efectivamente podemos entonces observar como gran parte de los negocios han decidido cerrar sus santamarías el día de hoy 4 de febrero para repudiar de alguna forma las acciones tomadas desde Hacienda Municipal en cuanto al aumento desproporcionado según los mismos comerciantes de las alícuotas que ellos deben cancelar al municipio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.